Miro el móvil diez veces hasta que conteste, hasta que me bese, hasta que me meza sus caricias. Siete días en la semana, veinticuatro horas, mil cuatrocientos cuarenta minutos, te siento y disfruto, por eso no quito este programa y paso el luto, por eso me siento aquí en la cama y ya lo escupo, no se puede controlar el pensamiento muerto, se esconde bien dentro. Vivir de verdad el momento, a veces me siento, otras veces espero que me llame con tensión, no encuentro explicación. Me siento culpable, no me siento yo, el otro día en tu casa se me hizo quientarte, no quiero dejar que me aletargue esta emoción, pero me cuesta, si es que algo me gusta no se puede sacar de mi cabeza. Está nublado y la luna, me mira pero no me deja ver, yo sé que esto cura, pero duele, cada cacho que arranco de mi se voy a parar la duda, con ternura. Aunque me quiera toda mi locura, estaré de pie desnuda. Que siento tantas cosas que no sé contar historia en prosa, solo puedo vomitar como poeta, me quito la careta, se deja ver una diosa, que siempre estuvo dentro aunque la diera por muerta. Nunca va a cambiar aquello a lo que no te enfrentas, pon la frente en alto, nunca agaches la cabeza, no dejes que el llanto se te ahogue en la tristeza, busca tu camino aunque te lleve mil vueltas. Que nada es para tanto, si lo escuchas y lo aceptas, a veces el ego es tu cazador, tu presa, si llueve el veneno es que por dentro se alimenta, dime cuantos cabrones con la misma careta. Yo sé que la vida depende de mi cóstica, a veces me cuesta, pero me olvido la crítica, cállate y observa, tendrás la mente lucida, dale para ti, la cabeza es problemática. Si está nublado no piensa, deja que despeque y después verás que tan mal no se siente, cuando sale el sol otra vez, cuando sale el sol otra vez, cuando sale el sol. Está nublado y la luna, me mira pero no me deja ver, yo sé que todo dura, pero duele a cada cacho que arranco de mi se, voy a parar la duda, con ternura, aunque me dé toda mi locura, estaré de pie, ternura. Dejándome ser, dejándome ser. Y ya está nublado, kopookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookookook Una mano se siente cuando sale el sol otra vez. Una mano se siente cuando sale el sol otra vez. La luna me mira pero no me deja ver, yo se que es tu mural pero duele.